Bueno, a mí la muestra de Jura Kosice en el Museo Nacional de Bellas Artes me gustó y mucho Es una muestra necesaria, deliciosa, elegante, curada por Rodrigo Alonso Rodrigo Alonso hace una introducción muy clara En donde comienza diciéndonos que Kosice nació en Checoslovaquia en el 24 Que a los cuatro años vino a Argentina Luego lo tenemos liderando el movimiento de arte concreto y del arte madí Que se define de alguna manera en reacción al ilusionismo representativo De la forma y la figura de la pintura y la escultura Y luego hace referencia, Rodrigo Alonso, a la obra de finales de la década de 50 En donde se introducen las hidroesculturas que son gran parte de lo que se muestra En esta no más de 10 obras en el Museo de Bellas Artes Y que en los 60 desarrolla un proyecto de ciudad hidroespacial Hay algo no solamente experimental Que generalmente es lo que se dice, lo que se hace Cuando se habla de Julia Kosice Esta cuestión de los motorcitos, la cuestión hidráulica, la luz y demás Es decir, como cosas modernas Se nota que Julia Kosice es quizá Uno de los primeros artistas en el mundo En el mundo, digamos, de las instituciones museísticas del siglo XX De recuperar el valor del agua Como elemento natural dentro de la institución del museo Es decir, nosotros tenemos que desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII Tenemos todo un desarrollo de un arte Que es el arte fontaneril, digamos, de las fuentes Las tramoyas, las fiestas, los banquetes remascentistas En donde el agua y los mecanismos Con los cuales el agua, por ejemplo, la vila de este El agua y los mecanismos Son verdaderas alegorías constructivas, arquitectónicas y paisajísticas Que integran el agua para ser incorporado en todos los sentidos Y algo de esto ocurre con las obras de Julia Kosice Kosice, si bien reacciona contra el ilusionismo representativo De la pintura tradicional y la escultura tradicional También manipula e incorpora algunos elementos Por ejemplo, el vapor que entra en sus títulos La luz o el agua como elementos moldeables y plausibles De incorporar en la escultura Y si bien los curadores argentinos suelen poner mucho énfasis en este tema moderno En este tema, digamos, del acrílico De la máquina, de la tecnología y demás A mí me interesaría recuperar un poco la cuestión de que todos estos dispositivos técnicos Permiten a Kosice usar la luz, el vapor, el agua Para moldear figuras Y esto creo que es fundamental Esto respecto de las obras hidráulicas de la década del 50 Y las de la década del 60 A mí me parece que yo no las tenía muy presentes Y son una suerte de experimento De utopía Modernista, arquitectónica De una manera muy lúdica Que me hacen acordar mucho a Es decir, Sebastián Gordín Le debe mucho a Kosice Apenas uno entra a la muestra Con lo primero que se enfrenta Es con una obra que es el móvil de luz Que estamos viendo ahora De 1988 Es una obra muy reciente En el Museo Kosice Que de alguna manera Es una suerte de ícono kosicesco Es como que sienta el tono De lo que es el legado de Jura Kosice Un texto Y este texto presenta La ciudad hidroespacial Que es el proyecto de la década del 60 Que es este proyecto Casi diríamos de Desarrollo urbano en el espacio Hecho sin Sin ninguna, digamos Seriedad de diseño Arquitectónico Sino más bien como un ejercicio Intelectual y poético Muy Esto vemos en la semana Estamos hablando en la semana Que Stephen Hawking dijo Que nos quedan mil años Para buscar otro planeta Es decir Julia Kosice estaba pensando En esto Y estas maquetas Que estamos viendo Son de alguna forma Una Digamos Un Un modo De repensar El lugar Por ejemplo Del agua En la descomposición Del hidrógeno Y el oxígeno Como para poder Generar combustible Y también Generar nutrientes Hay algo En Kosice Que me parece muy interesante Que es esta Hay algo que no tiene que ver Con la modernidad Per se Sino que tiene que ver Con una vuelta A lo básico Luego Reforzando Esta Lectura De lo espacial Tenemos Aerolito De 1970 Esto es una estética Muy Del planetario ¿No? Es decir Para mí Es muy relevante Esto es Dos años antes Que yo naciera Tiene que ver Con este Optimismo Argentino Barbarella ¿No? Miau Miau Mau Mau No Miau Mau Mau Luego Hay Algunas exploraciones Claramente De relevancia Pictórica Por ejemplo Relieve Lumínico Color Aire Está Tematizando La pintura A través De La proyección De Color En Ciertos Acrílicos Es decir Hay Un juego Que nunca Se escapa Que si bien Que si bien Julia Kosice Está todo el tiempo Desde El arte Concreto Reaccionando Contra Contra El ilusinismo Pictórico Hay Permanentemente Una Un respeto Por lo pictórico De hecho La gran La gran mayoría De estas piezas Están sobre Pedestales Esto tiene que ver Con la escultura Y Colgadas A la pared Luego Tenemos Los relieves Lumínicos Que son Básicamente Esto que estamos Hablando Muy Interesante En tanto Arte Que se refiere Al arte Es La escultura Agua Comunicante Y Leda Que cambia De colores El agua Gira De un lado Al otro Son como Dos discos Contenedores De acrílico Y el agua Va De un lado Al otro Con lo cual Estamos hablando De una variación De colores Sonidos En esta Yuxaposición De los dos Círculos Uno más arriba Que el otro Una cosa Que sería Un ocho Quebrado Hay una Alusión Erudita Pero muy oportuna En términos de la Exploración De Cosice A La figura Serpentina De Leonardo Da Vinci En Leda Y el Círculo Luego está El relieve Gas Neón Muy interesante Es decir Es una Obra Que Se presenta Casi como Si fuera Un Raúl Loza Pero Al Está colgada Elevada Sobre La pared La misma Es de neón Con lo cual Hay un Desequilibrio En la En la simetría Esa simétrica Por una Una línea Que rompe Esa simetría Y esa línea Que rompe La simetría Combinado Con Estas Estos paréntesis Que dan Idea De sonido O de O de O de Vibración Que por supuesto Está relacionado Con la vibración De El De electricidad En El Neón Refuerza Lectura De El Relieve Es decir El Relieve En este Caso No es Escultórico Porque Fue Labrado En la Proyección De La Materia Sobre El Espacio Sino Que tiene Que ver Con Las Vibraciones De Y Las Irregularidades Tanto Compositivas Como De La Continuidad De Onda De La Luz Muy Interesante Además El Tema Del Neón Como Gas Como Agua Luego Tenemos Aire Suspendido Que también Está Refieres Son Como Burbujas De Gas Esto es De Agua En estado Gaseoso Dentro De Tubos Acrílicos Luego La Famosa Cota Colgante De 1974 Colgada Bien Elevada En la Pared Perfectamente Puesta El Azul De La Sala Ayuda Muchísimo A La Lectura Que No La Cantidad De Obras Ayuda Mucho A Lectura No Es Una Muestra Avasallante Es Una Muestra Yo Te Su Pieza Más Importante Es Esta Pieza Hídrica Que Constituye Casi Como Si Fuera Un Lente De Contacto O Una Gota O Una Superficie Óptica Es Lo Que Se Está Tematizando Acá Es La Cuestión Óptica Luego Tenemos Una Obra Que Si Si No Si Si No Entiendo Mal Debe Ser Una Obra En Movimiento Es La Parante Gigante O Textura Y Disparación Del Arte En Plexiglas Y Hierro Parece Un Policero Pero No Es La Obra Que Menos Relevancia Tiene Yo No Lo Hubiese Incluido Pero Vamos Adelante Y Finalmente Tenemos La Escultura Lumínica Gas Neón Que Es Un Del 2005 Que Digamos Viene Muy Después De Las Esculturas De Gas Lumínico De Lucio Fontana Por Ejemplo En Museo En Milán Tenemos Este Tenemos Esto Pero Hecho A Otro Nivel Es Esta Obra Del 2005 Es Un Tanto Demasiado Derivativa No Tiene Demasiado Sentido Y Termina Con Una Bota De Agua Acunada A toda Velocidad De 1948 Presentada En Un iPad Gastado Se Podría Haber Hecho Un Es Un Poco Mejor Como Para Presentar Esto En LED En Y Darle La Entidad Que Realmente Tiene Sobre Todo Porque Me Lleva La Tensión Que El Texto Introductorio Que Está Colocado En La Pared De Afuera Va Con Firma Es La firma De Rodrigo Alonso Generalmente Estos Textos No No Firman Lo Que Lo Que Se Coloca En Catálogo O En El Folleto Es El Curador Pero No Se Coloca Lo Último Que Dice Rodrigo Alonso En Este Texto Es Que Esta Exposición Rinde Un Sucinto Homenaje A Esta Labor Precursora Es decir El Tono Sucinto Homenaje A Esta Labor Precursora La Obra Agra Por Sola Quien es Alonso Para darle Un sucinto Homenaje A Julia Kosice Esto Nos Hace Pensar En El Lugar De La Institución Esto En Una Institución Que En Otras Salas Está Exhibiendo Basura Y Esto De Vuelta Nos Trae A La Cuestión De La Institución Pero Es Una Obra Es Una Muestra Realmente Realmente La palabra Es Deliciosa Van a ver Porque lo digo Vayan a verla Chau